Capítulo 4 Esperando que ustedes abran esos oídos con mucha atención desde el lunes temprano de la mañana temprano de la mañana orando viene esta palabra a mi corazón a cualquier otro capítulo 4 verso 15 al 18 la misma reza de la siguiente manera en el nombre del Trino Dios Padre, Hijo y Hijo y Hijo, Santo y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos altos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Rubá los que edificaban en el muro los que agarraban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la obra tenían la espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto amén vamos a hablar sobre el tema oigan bien no sueltes las armas y no sueltes las armas pueden tomar asiento cuando estudiamos el libro de Nehemias nos encontramos con un subnúmero de realidades que debemos tener en cuenta y ponerla en práctica el verdadero cristiano el verdadero hijo de Dios la verdadera mujer de Dios del joven de Dios del hombre de Dios se interesa por sus desnudos gloria a Dios no solamente se interesa por sus hermanos se interesa también por el lugar de adoración gloria a Dios Nehemias en capítulo 1 capítulo 1 y verso 2 Nehemias se encontraba en la capital Susa la capital del reino gloria a Dios y allí vino uno de sus hermanos dice capítulo 1 y verso 2 llamado Anani y dice en ese capítulo 1 verso 2 gloria a Dios que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté se interesa por sus hermanos por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén se interesó por sus hermanos y por el lugar de adoración Jerusalén las noticias que recibió Nehemias no fueron adelantadoras gloria a Dios ellos le dijeron que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas por el fuego verso 3 de ese capítulo 1 dice así y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el mundo de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas afuera terrible gloria a Dios estoy hablando sobre el tema no suelte las almas hay unas almas poderosas que usted y yo tenemos que no las podemos soltar aleluya ayuno oración y la palabra dice Nehemias 1 4 que cuando oí estas palabras las que le dijeron gloria a Dios a los hermanos me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos enseguida fue a las almas que nosotros tenemos que se nos han delegado para hacer frente a la oposición por eso el tema no suelte las almas Nehemias una vez que se entera de la situación de sus hermanos de Jerusalén comenzó a llorar y orar y sobre todo usó la palabra yo tengo una forma de orar no sé si usted la pone en práctica no tiene que poner en práctica recordarle a Dios lo que Dios nos ha prometido por eso es que tu niña la palabra dice Nehemias 1.5 gloria a Dios y dije esta es la oración de Nehemias te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos santo esté ahora Nehemias hablando atento a tu oído y abierto sus ojos para oír que la oración de tu cielo que hago ahora delante de ti día y noche de Nehemias supo la condición de sus hermanos de Rezalés comenzó a orar ayunar y hablar con Dios a través de la palabra por los hijos de Israel tus siervos que hay una parte gloria a Dios que siempre debemos poner en práctica dice gloria a Dios y confieso los pecados de Israel oiga ahora como dice que hemos cometido él está incluyéndose que también él ha pecado contra Dios que hay hemos cometido contra ti entonces dice si yo él nos hace señalamiento él se menciona él primero si yo y la casa de mi padre hemos pecado si porque a veces es fácil levantar un dedo gloria a Dios mirar la paja ajena y no mirar y no mirar la viga que tenemos en nuestros ojos yo y la casa de mi padre hemos pecado oiga ya nada y dice en extremo ¿qué quiere decir extremo? muchos demasiados nos hemos corrompido él está ahí también contra mí y no hemos guardado los mandamientos los estatutos los preceptos que distes a Moisés tu cielo se da razón gloria a Dios ahora le hace un recordatorio acuérdate ahora de las palabras que le diste a Moisés tu cielo diciendo si vosotros pecaréis yo os los dispersaré por los pueblos gloria a Dios pero si volviérais a mí Dios ha dicho y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí que lo recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer allí vivir agitar allí mi nombre Nehemiah bien hablando de Dios eso bien ellos le dice Nehemiah a Dios son tus siervos y tu pueblo los cuales reviviste con tu gran poder y con tu mano de goce te ruego vení hablando de Dios ahora esté atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos en general quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque él servía al coche entra en un retiro espiritual usa las almas no una espada no un cuchillo no un revuelvo las almas espiritual que Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia para hacer frente a la adversaria gloria a Dios ahí está Nehemiah retirado orando ayudando era el copero del rey una gran responsabilidad era el que probaba el vino antes del rey de ver por si acaso hay un atentado contra la vida del rey así que no era un trabajo fácil gloria a Dios el copero tenía que tener buen semblante buenas espérense que su rostro no reflejara tristeza alguna preocupación pero Nehemiah se había enterado de la condición de sus hermanos de Israel se demostraba en el doctor una preocupación él está orando a ver como Dios bregaría en el asunto para ayudar a sus hermanos y ayudar a su patria Jerusalén cuánto tiempo no lo sabemos si que está orando Dios con gracia con sabiduría ayúdame tú eres el que tiene la palabra tú sabes cómo hacerlo y llegó el momento gloria a Dios llegó el momento se presenta delante del rey que el rey le ve su rostro y dice ¿por qué? está triste tu rostro si no estás enfermo ahí llegó la oportunidad de Nehemiah gloria a Dios para explicarle por qué estaba triste por sus hermanos y por Jerusalén fíjense como Dios obra cuando el rey oyó lo que Nehemiah le dijo de sus hermanos judíos y de Jerusalén y sus puertas quemadas por el fuego el rey le hace una pregunta a Nehemiah ¿qué cosa pides? entonces oré a Dios gloria a Dios de los cielos esta es la oportunidad de la cual estaba orando para que me diera salida y así pues el rey le suplió lo que necesitaba y le dio cantas para los gobernadores de otro lado del rey con esas cantas le iba a conseguir madera todo lo que necesitaba para comenzar la reedificación del templo y de la puesta de Jerusalén y llevar por lo menos un poco de gozo a sus hermanos judíos pero oigan bien no les será fácil y a cada uno de nosotros si queremos reedificar si queremos edificar si queremos consagrando más a Dios si queremos hacer grandes cosas para Dios gloria a Dios no será fácil aparecen tres personajes que tragan hacerle anemia la vida imposible santo tú eres mi Dios no sé si usted lo tiene en el trabajo en su casa y con mucha pena muchas veces en nuestros propios medios existen samba de Tobías y el árabe el Señor santo Dios terrible es que cuando usted se propone buscarle Dios el enemigo no se queda aquí trata y hará toda la forma a una persona a una persona que usted crece va a levantar contra usted va a haber ataque gloria a Dios pero no suelte las almas santo no es hora de rendirse es hora de pelear la buena batalla venezuela está peleando la buena batalla ya han dado este paso hay que seguir clamando y adorando no sé cuál es tu Venezuela tu lucha tu batalla tu ataque pues es tu esposo tu hijo tu cuerpo finanza gloria a Dios hecho pero no suelte la salida santo Nehemiah después de haber ayunado orado hablar con Dios citarle la palabra y Dios haberle oído y darle al Rey gloria a Dios la salida y cartas para que consiguiera la herramienta los materiales que necesitaba para reconstruir una de las cosas que Nehemiah hace es asegurarse primero de cómo está la situación la cual se me ha dicho muchas veces gloria a Dios sin hacer averiguaciones sin saber que lo que me dijeron de verdad actuamos no hay que asegurarse y cuando usted entra en el capítulo 2 de Nehemiah lo que salió de Rey de Dios dice el verso 13 y 14 del capítulo 2 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muradal oiga y observé ¿se da cuenta? él quería asegurarse que lo que le habían dicho era verdad pero eso es que hay que asegurando esto no es así muchas veces con este muero observé los muros de Jerusalén que estaban consumidos por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al tanque de Rey oiga bien oiga bien yo no sé cómo usted interpreta esto pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en que iba lo que Nehemiah vio fue con gros por todo el lugar ni él solo podía pasar por aquel lugar el que encontró fue con gros por todo el lado por todo el lado Nehemiah entonces anima al pueblo se identifica para poner mal a la obra en el capítulo 3 de Título de Nehemiah usted lo ve con tiempo en su casa se repa repartió el trabajo para edificar oiga bien repartió el trabajo para edificar este es un trabajo de todos no solamente del pastor no solamente del líder es un trabajo de todos Cristo es la cabeza yo meditaba la cabeza está la mente está la sabiduría está todo glorioso por eso por eso que grito en la cabeza que le dice pero nosotros hacemos el cuerpo cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo para reivindicar todos tenemos que 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 nos gloria a Dios quizá usted es un miembro del cuerpo de Cristo que aparentemente no hace nada pero usted es un miembro del cuerpo de Cristo aquellos miembros a veces componen el cuerpo y a veces son los menos insignificantes hacen un buen trabajo yo tengo aquí la cena si yo no tuviera el sudor me bajaba por aquí y me cae el sol no puede ver no puede ver aquí en la nariz tiene veidos son filtros son filtros el polvorín gloria a Dios si usted no quiere probar vaya a su casa coge un paquete de harina comienza a ser así las uñas imagínese si usted no tuviera uñas como usted se va a gastar claro la tenemos muy bonita la tenemos muy alta la tenemos muy bonita donde ponemos adornos la tenemos colores que bonita hay y por ahí sucesivamente hay un sinnúmero de miembros que aparentemente son insignificantes gloria a Dios así que Cristo es el cuerpo y nosotros somos un miembros gloria a Dios y hay que reedificar todos 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 gloria a Dios tenemos que trabajar para echar la obra de Dios yo estoy loco ya por estar aquí si es posible todos los días de punto de Dios no voy a dejar el camino más besta más besta gloria a Dios el rey le suplió a Nehemias todos aquellos que necesitaban dio carta gloria a Dios y comenzó Nehemias a trabajar con él pero ahí está el espíritu de San Palá de Tobías y de la hicieron escárnios gloria a Dios hicieron escárnios dice gloria a Dios el capítulo 2 versículo 19 bueno cuando lo oyeron San Palá Tobía y el ciervo Amonita y Gesen el árabe hicieron escárnios de nosotros y nos despreciaron diciendo que esto que hacéis vosotros los rebelarí contra él aquí hay una hermanita que está sentada no se preocupe yo no voy a decir su nombre vino a mí casi casi llorando pidiéndome que perdí perdónenme 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 pero ella nunca perdónenme 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 gloria a Dios yo tengo 35 años en el pastorado se preocupe lo que dice la palabra aquel que come tranquilo en el plan es el primero que le va a dar la pena es una pena no debe ser así te da la mano gloria a Dios y es una pena a veces tenemos que tomar decisión en hacer cosas que quizá nadie sabe pero tenemos que actuar sobre esta situación es una pena dice que hicieron carnes se levantaron con él para hacerle la vida imposible la mano a la obra no es fácil el enemigo se levantará como río pero ¿qué? levantará bandera lo va levantará bandera santo Dios aleluya suerte enemías cuatro siete pero lo aconteció que oyendo se ampararon y los sal los amonitas y los desgastó que los muros de Jerusalén gloria a Dios eran reparados ¿se qué? se empoderizaron en los horarios al diablo no le gusta ver cuanto usted comienza al diablo así mismo el acuario se empoderizaron mucho dice el versículo del capítulo cuatro de la mina y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño santo tú eres que hacen la oración oral negenía vuelve a la oración gloria a Dios en el capítulo cuatro del verso nueve a catorce dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra él de hierro hay que pelar hay que pelar hay que tener los ojos muy abiertos hay que saber quién es que viene a la congregación que verdaderamente vino para edificar y reconstruir santo aleluya estos no son cantidades no van a creer gloria a Dios no no son cantidades gloria a Dios es un pueblo que verdaderamente adora el que adió el Espíritu en la gloria y Dios no ha de dar la historia a la de Dios no suerte la ser hay que estar bien despierto pero solo llaman de Dios cuando usted ve la historia de Gedeón de momento tiene un ejército de treinta y dos mil personas y Dios se le rebebe a Gedeón y se tiene en la semanera gloria a Dios porque Dios es cuidadoso y sabe el ego de los verdes dile que que tenga miedo se regresa a su casa y de un cantazo se fueron veintidón mil ¿cuánto quedaron? diez mil todavía eran muchos y Dios le dice a Gedeón llévame a el río voy a probar oí bien los que laven el agua como el perro tú me lo separas y le voy a el oro llevó nueve mil setecientos hicieron eso se arrodillaron bajaron la cabeza para no ver algo ¿usted cree que usted puede ver a el enemigo? no no usted cree que usted puede ver al enemigo observar cuando viene el ataque gloria a Dios en esta posición ahora trescientos comien agua así con la espada y la mano no había oportunidad para el enemigo cero las peticiones de la iglesia está sobre aquellos pocos hombres y mueren que verdaderamente saben adorar y acabar no no soltaron la sal no soltaron la sal no sal no es fancy yo siempre lo digo alabado sea tu nombre señor 36 años de pastoral nunca he tenido problemas con la gente de la tarde los problemas lo he tenido dentro de la sal no debería ser así pero una pena gloria a Dios así que lo que es San Balán Tobía se empoderizaron mucho conspiraron para venir atacar a los aren en ese año venían buena pasión como estaba diciendo gloria a Dios y comenzó gloria a Dios entonces oramos a nuestro Dios por causa de entonces empezaron a poner guardia para ver algo y dijo Jová la fuerza de los aterredores de los aterredores se han debilitado se cansa no vaya a caer y el escombro es mucho pero va a no podemos editar el muro es que la tarea se hace difícil gloria a Dios nuestro enemigo dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra miren los propósitos del enemigo incluirse meterse para parar la obra sabe que el diablo tiene mucha gente en la iglesia para parar la obra para que la obra no siga hacia adelante y Dios sabe como trabajar y como hablar y poner desacuerdos y atacar y decir aquí hay otro hermano están aquí que alguien la barra en la calle y dijo ustedes tienen que levantarse contra la barriga bendito Dios sale lucha y con todos los respetos pues tuve que sentarla y quitarla de la posición y voy a Dios ya no está en la pero hace daño es una pena que esta cosa se haga gloria a Dios pero sucede es así gloria a Dios así que ellos comienzan gloria a Dios pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos daban hasta diez veces nos daban hasta diez veces de todos de todos los lugares de donde volvieran ellos caerán sobre los otros entonces por las partes padres etcétera después miré y me levanté y dije a los nombres y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos por delante de ellos acordaba el Señor grande y temible y que por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas cuando le palabra de alguien y de fortaleza no teman Dios también y Dios está con nosotros la victoria de nosotros amén y Dios y Dios destruiría toda la tarde de San Palac o de Jesucristo y el verso dice cuando oyeron nuestros enemigos que lo hubieran entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos gloria a Dios nos volvimos todos al muro cada uno a su pared no es tener una iglesia de 500 y 600 miembros que gana la alma para el reino y menos gloria a Dios ahora la iglesia las platican si hay 500 o 600 miembros no vamos a llegar al reino de Dios gloria a Dios verso 16 de ese capítulo 4 desde aquel día la mitad de mis de mis cielos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas escuros altos corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la ciudad dice el verso 17 del capítulo 4 los que dedicaban en el muro los que agarreaban y los que agarraban con una mano trabajaban en la obra y en la otra ¿qué? tenía la espada no suerte su espada amén la lucha es incansable las batallas son muchas es una guerra espiritual que nosotros tenemos que ganar poniendo siempre a Dios por esperado el apóstol Pablo escribiéndole a nuestros hermanos en Efesios gloria a Dios en ese capítulo 6 bien claro gloria a Dios él lo dice en el verso 16 y 17 sabemos que no tenemos lucha contra sangre carne y sangre si nos importará los decominadores los decimales que ayúden a él gloria a Dios de este ciclo gloria a Dios tantas cosas gloria a Dios que en este capítulo 6 nos habla de una armadura que debemos de ponernos gloria a Dios que tenemos que tener gloria a Dios para pelear la buena amén gloria a Dios santo